¡Hola! Bueno, en el vídeo de hoy, perdonad mi voz, pero ya veis, sigo enferma, no sé, esto cuando empieza a acabarse lo que tenga ya, porque no sé si ya sigue siendo gripe, ahora ya es faringitis o qué es, de todas formas intentaré hablaros, lo que pasa es que no puedo hablar mucho tiempo sin toser, y bueno, quería grabar el vídeo porque tenía ganas de contaros cosas, deciros que, bueno, mi viaje a Londres la verdad es que fue un poco inesperado, bueno, tuve poco tiempo para prepararlo, os enseñaré el cuaderno de viaje que hice y todo en otro vídeo hablando sobre mi Midori Traveler Notebook, y lo tendréis próximamente en el canal, y hoy os voy a contar cómo organicé un poco ese viaje, y bueno, pues qué encontré de tiendas de scrap y qué cosas de allí me llamaron la atención, intentaré meteros clips de cosas que grabé allí, lo que pasa es que, bueno, cuando voy de viaje suelo llevar la cámara reflex, y entonces, bueno, pues con la cámara reflex para hacer vídeo no me acaba de convencer, entonces la cámara de vídeo, si llevo una no puedo llevar la otra, porque es que si no voy súper cargada, entonces, bueno, pues os he grabado un poquito de una de las tiendas de scrap, y ahora os voy a contar un poco de las tiendas que yo vi allí. A ver, en primer lugar, el viaje, nosotros volábamos hasta el aeropuerto de Gatwick, que está a una media hora de Londres, y bueno, pues si vais hasta Gatwick, tenéis unos trenes que duran media hora, y podéis cogerlos por internet, los tickets, sin tener que esperar con las allí en taquilla ni nada, os podéis llevarlos ya comprados de aquí de España, y una vez que los tengáis, bueno, pues vosotros llegáis allá al aeropuerto, sacáis los tickets, y pasáis al andén y esperáis al tren. Hombre, si tenéis la mala suerte de que justo acaba de salir, tendréis que esperar un poquito, pero vamos, la frecuencia no suele ser muy elevada, y o sea, no suele ser muy elevada de espérame, a lo que me quiero referir, que hay bastante frecuencia, y en los metros y demás también, a mí eso me llamó muchísimo la atención de Londres, porque realmente pasa un metro, pero es que al rato pasa otro, o sea, que tampoco es que tengas que esperar un montón, así es que está bien. A ver, aparte de lo del tren este, del Gatwick Express, que se llama, si cogéis ese tren tenéis una cosa que llaman 2 for 1, ¿vale? que son como 2 por 1, y os viene muy bien porque sobre todo para la abadía de Westminster, la catedral de San Paul, por ejemplo, y la... ¿cómo era? la torre de Londres, ¿vale? que es esta fortaleza donde tienen las joyas de la corona, donde, bueno, pues le cortaron la cabeza a Ana Bolena, por ejemplo, y a gente así, ¿no? Bueno, todo esto, la verdad es que la entrada es bastante cara, no sé deciros exactamente de cada sitio, cuando os enseñe el Midori lo podréis, lo tengo apuntado, creo que son unas 20 libras en un sitio, 18 en otro libras, ¿eh? y en otro son 25, la verdad es que es bastante cada uno, entonces si vais en el tren, pues imprimiros en casa, antes de ir a Londres, cuando preparéis el viaje, imprimiros un 2 por 1, tantos como necesitéis, si sois 4, pues 2, entonces así os ahorraréis bastante dinero, porque la verdad es que pagar 20 libras por entrar a ver una de estas cosas, a mí me parece bastante caro, tened en cuenta que la libra todavía sigue estando más fuerte que el euro, no mucho por encima, pero bueno, pues es algo, y aún así 20 euros, imaginaros, es que es mucho dinero por entrar a un sitio, entonces bueno, pues si tenéis pensado ir a Londres, que sepáis esto, si vais, yo la verdad es que a mí me ha parecido una buena idea lo de volar hasta Gatwick por el hecho de obtener luego los 2 por 1, estos 2 por 1 lo hay en un montón de actividades más, nosotros cogimos estas 3 porque no habíamos ido nunca a Londres y bueno, pues yo quería conocer como las cosas un poco más emblemáticas de allí, si voy otra vez, pues probablemente no coja esas y coja otras para conocer otros sitios. De Londres lo que más me llamó la atención es que no hay casas altas, son casas como mucho, 4 o 5 alturas, una cosa así, a no ser por eso es que vayáis a la zona que ellos llaman como la City, que la City es la parte originaria de Londres antiguo, ¿vale? Luego, como eso se quedó pequeño, pues fueron agrandando y se fueron hacia la zona de Westminster, imaginaros que era una zona muy pequeña, estaban allí todos y bueno, pues a la aristocracia no le gustaba estar con la plebe y bueno, se fueron hacia la zona de Westminster y por eso esa zona es como más cara, tienen ahí más lo que es el club de caballeros y todas estas historias, el Big Ben, la valla de Westminster, bueno, pues todo eso, porque lo sacaron. Deciros que Londres es una ciudad enorme, está formada por unos 33 distritos y bueno, la verdad es que una vez que subimos a la catedral de San Paul, mirabas al horizonte y no veías en ningún momento de decir, bueno, allí está el campo o allí en el horizonte al final se ve una montaña que ya no hay casas. No, no se veía nada, yo decía, madre mía, si es que miras y es que es casa, casa, casa y al final, y más casas y dices, madre mía, enorme, la ciudad es enorme. A ver, el primer día que llegamos se había nevado, la verdad es que estaba todo blanquito, era muy bonito y las tiendas, bueno, lo que más me llamó la atención es eso, el hecho de la estética, las tiendas son como las tiendas antiguas, así pintorescas, con sus cartelitos con cadenitas, así tipo el truque de tinjol, bueno, pues así con sus cadenitas y el cartelito colgado, la verdad, buenísimas. ¿No ves una tienda con un letrero luminoso ahí? No, no, eso no, no, no tenían, bueno, igual, no sé, pero la zona que yo me moví no lo vi. Y bueno, las tiendas de scrap allí, tiendas de scrap como tal, leí en un blog de una chica, y si no me acuerdo de su nombre, me gustaría, me gustaría mencionarla, pero es que no me acuerdo, es una chica que hace scrap y que trabaja bastante a Londres y leí antes de ir un artículo que escribió y decía eso, que tiendas de scrap como tal en Londres no es que existan, existen papelerías bonitas y la verdad es que tiene toda la razón. Existe una cadena de papelerías que se llama Paper Chase y tiene un montón de cosas monísimas de papelerías de rellenos o de, bueno, para recargar vuestros planner y libretitas así monas, bolígrafos, bueno, un montón de cosas así monísimas, pegatinas, tarjetas, una pasada. Luego, aparte de eso, existen muchas papelerías que tienen cosas de scrap, es como algo habitual allí, tú entras en un sitio y tienen cosas de scrap en una de las zonas. Y luego, otro de los días, a ver, yo tampoco es que estuviese buscando tiendas de scrap grandes porque me imagino que en las zonas periféricas o más hacia las afueras probablemente haya tiendas de scrap más grandes tipo Michael, ¿vale? Michael, no sé si habéis visto el vídeo que hice sobre Nueva York, os dejaré en la i por aquí el vídeo que hice sobre las compras en Nueva York, que, bueno, pues fui a Michael's y la verdad es que, claro, es como un supermercado de cosas de manualidades. Esto en Londres yo no lo encontré en lo que es en la ciudad, probablemente a las afueras. Leí en el artículo de esta chica que había alguna cosa de esas. Yo, de todas formas, también os digo que como quería conocer Londres, tampoco fui muy ansia a las afueras. Intenté ir a los sitios que me caían de paso. Por ejemplo, la tienda que sí que fui de scrap y que tiene bastantes cosas es alguna que se llama Rubber Stamp, que está en la zona del British Museum. Entonces me venía muy bien porque me caía justo en la zona del British Museum. Entonces el día que hice la excursión hacia el British, pues luego pasé por la tienda. Y la verdad es que está muy bien. Es una tienda que no cierran a comer y que abren los domingos. Os digo porque yo pensé en Londres. El problema que tienen son los horarios, para mi gusto. Cierra todo súper pronto y no tienen un horario muy amplio para que tú puedas visitar los sitios. Igual el British Museum no sé si habría a las nueve y como a las cinco y media o a las seis ya cerraba. O sea, es como muy limitado el horario y aparte que ahora en invierno se hace de noche muy pronto. Entonces, bueno, pues la badía, por ejemplo, de Westminster, creo que habría el día que fuimos a las nueve y media y cerraba a las tres. O habría a las nueve y cerraba a las tres y media. Bueno, una cosa así. Un horario como muy muy corto, que entonces si tú organizas el planning de las cosas que vas a visitar ese día, tienes que andar con mucho cuidado porque no puedes visitar dos cosas seguidas, porque los trayectos pierdes mucho tiempo y más que nada porque está bastante lejos. En cuanto a la moda, bueno, os hablo de la tienda y luego os digo de la forma de transporte. En cuanto a la tienda esta de Rubberstamp, estaba muy bien. Os pondré clips que grabé allí. No grabé con la cámara, con esta que me estáis viendo ahora. Grabé con el móvil porque no tenía otro a mano y se me había quedado sin batería. Así es que bueno, os voy a poner porque la verdad es que quería que vierais un poquito. La chica es encantadora, no habla castellano, pero es muy maja e intenta ayudaros bastante, la verdad. Y bueno, deciros qué sellos. Después de haber visto The Impact en Nueva York, bueno, pues de sellos está bien, es grande, pero no llega a ser como la tienda que hay en Nueva York, la de Impact, que tenía mogollón de sellos de madera. En este caso deciros que no compré ningún sello de madera, o sea, fijaros, no hubo ninguno que me enamorase y dijese, bueno, esto se tiene que venir conmigo. Así es que bueno, no compré ningún sello de madera y sí compré algunos acrílicos, que ahora os enseñaré y una cosa que sí necesitaba. Lo que sí me llamó mucho la atención de allí es que, bueno, pues tú puedes ir a la tienda de revistas, a la normal, a la de la estación, no hace falta que os vayáis a una de scrap. Puedes ir a la tienda de revistas y igual que te compras revistas de cotilleo, tienes para comprarte revistas de patchwork como hay hoy día, de punto, y también de scrap. Y la verdad es que es algo que dije, bueno, ¿por qué esto en España no lo hay? Yo quiero ir a una estación y comprarme una revista de scrap. No de cotilleo, porque no me llama la atención, y no de, pues yo qué sé, de patchwork que tampoco. Y quiero una de scrap o de art journal. Tienen revistas de todo este tipo de cosas, tienen un montón. Y eso es algo que me llamó mucho la atención de allí, aparte que traen freebies, o te traen regalitos, o unos sellos, o algunas no te traen nada, pero bueno, aún así tienen este tipo de cosas que aquí no las hay. Y eso sí que me gustó mucho de allí, y os enseñaré algunas que cogí más que nada porque una venía con unos sellos que me encantaron, que eran de invierno y no eran de Navidad. Que ya sabéis que me gusta mucho esto de los sellos que sean de invierno y que no sean de Navidad, porque bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando se acaba la Navidad es que ya no hay invierno. Bueno, no fuera malo, pero creo que no, ¿eh? Que nos queda todavía bastante invierno. Así es que eso es algo que me sorprendió de allí. Y en cuanto al transporte, ¿cómo nos movíamos por allí? Nos hicimos una tarjeta, que es una tarjeta monedero, que se llama Oyster, que tú pagas 5 libras por la tarjeta monedero en sí, que es un depósito para que cuando la devuelvas, la tarjeta al irte, te devuelven esos 5 euros, no, perdona, 5 libras, y te devuelven esas 5 libras igualmente. Lo único que cuando vayáis al metro tenéis que tener en cuenta una cosa, que al entrar tenéis que picar, o sea, que pasar la tarjeta y al salir también, porque si no picas al salir y se te olvida o pasas detrás de alguien y no ha cogido bien tu tarjeta, te ponen una multa. Así es que, tener atención en eso. Bueno, pues en esta tarjeta lo bueno que tiene es que tenéis un límite, creo que son unas 6 libras al día. Entonces, si cogéis 2 metros, la habéis amortizado. Entonces, bueno, pues la verdad es que te viene bien cuando estás moviéndote tanto, te viene bien. Y el metro, deciros que el metro, la verdad, es el medio de transporte más rápido. Porque una de las veces, no sé qué pasó en el metro, que había un montón de gente allí esperando, no sabíamos por qué, porque nadie decía nada. Así es que cogimos, salimos y nos montamos en uno de los autobuses de estos dos plantas, que total, nosotros éramos turistas y aquello nos llamaba la atención y nos montamos allí. Pero claro, una persona que tenga que ir a trabajar, que hay un montón de gente, e incluso no les dejaban bajar al andén. O sea, estaban, antes, imaginaros, bueno, yo por el metro de Madrid, que es el que más conozco, imaginaros que os tienen en la calle, antes de bajar la escalera, ¿eh? Vosotros veis en el metro de Madrid, pues está la escalera y más escaleras más debajo, ¿no? Pues está, imaginaros que estáis en la calle, allí esperando con un guardia que está allí puesto y nos deja bajar al lo que es el andén. No sé qué pasaba ni por qué, luego ya se restauró el servicio y bien, no sé si es que hubo alguna avería o algo, pero bueno, había un montón de gente esperando unas colas tremendas. Pero bueno, cuando uno está de vacaciones, ese tipo de cosas, como que no te preocupan tanto, ¿no? Que cuando tienes que ir a trabajar es como más, ¡buah! que no llego. Bueno, entonces, por ese lado, bien. En cuanto a restaurantes, a ver, deciros, tenéis de todo. La verdad es que la oferta es bastante amplia, es una ciudad muy grande y los horarios de ellos sí, tienen unos horarios peculiares, pero es como todo, si tú te vas a una ciudad grande no vas a tener problema de comer a las horas que comes aquí en España. En ese plan no es lo mismo que si te vas a una ciudad pequeñita, que ya sabes, pues que tienes que hacer, que un poco adaptarte a sus horarios. Ellos allí, bueno, si te vas a la zona de la City, que era la zona que os decía que era la originaria de Londres, que ahora es donde están, pues más o menos los rascacielos, por así decirlo, que es como tipo Wall Street, es la zona financiera, ¿no? Si vas a esa zona, pues ellos ahí comen mucho antes, el día que estuvimos visitando esa zona. Yo me acuerdo que eran las 12 de la mañana y yo me estaba tomando un café y había gente que ya estaba tomándose una sopa de tomate, un ensalada, un sándwich. Tampoco es que coman unas cosas que digas, madre, que está haciendo una comida grande, ¿no? No es como un sándwich y ya está. Y luego, para cenar, bueno, lo del té, tampoco vi nada que me alterara a mí lo que era mi zona de salir de turismo y demás. Eso no, no sé, a mí es que el té inglés en concreto no me gusta, me gustan ciertos tés, pero lo que es el inglés breakfast, estos que llaman, a mí no me gustan mucho, la verdad. O sea, así es que no sé si es que no lo he probado en algún sitio que sea muy bueno o es que no es mi té ese. Entonces, bueno, esto fue lo más significativo del viaje, yo creo que ya no me dejó nada. A deciros que la verdad es que había un montón de restaurantes en los que te promocionaban la comida orgánica, que la verdad es que me siento un poco mal el tema este porque es como orgánica. Vamos a ver, vamos a ver, orgánica, ¿a qué se refieren con comida orgánica? Toda la vida la comida ha sido orgánica, ¿no? ¿O es inorgánica? Es que, por así decirlo, a ver, la química orgánica se encarga de la química del cárbolo, la inorgánica se encarga de, pues por así decirlo, de los metales y demás. ¿A qué se refieren con que sea orgánico? ¿Que es más natural? ¿Es lo que quieren decir con eso? No sé, me sentó un poco... no me gustaba ese tipo de cosas porque es como que te intentan vender lo ecológico, pero realmente me estáis vendiendo algo que me lo vendíais antes igualmente, pero ahora es ecológico. No sé, es un poco así, pero descubrí una cadena que sí que decían que era esto de orgánico, pero que estaba bien, se llamaba Pret a Mangier, que en España no la hay, se suponía que en Nueva York la había, yo en Nueva York no la había visto y la he descubierto allí. Sí, la verdad que está bien, tienes para tomar cafés, té, chocolates, sándwich, tienes un poco para todo. Y a ver, en cuanto a los precios, ¿cómo os diría? Los precios son como aquí un poco más caros. No es barato, no es un sitio barato, no es como Nueva York que dices, bueno, voy y antes, bueno, ahora todavía el dólar está más o menos ya como el euro, pero antes cuando había tanta variación, te salía más barato comprar algo, pero es que realmente, por ejemplo, en la tienda de sellos, gastarme 15 libras en un sello, que era una cosa así, no, la verdad es que no, no me parece, porque lo puedo encontrar en España, el sello ese, me va a costar más barato, yo creo que sí, e incluso probablemente lo encuentre en castellano, que quieras que no, pues es mi lengua, y aunque yo entienda el inglés, prefiero, a las personas que se lo vas a regalar, prefiero regalárselo en castellano, porque bueno, de inglés ya, la verdad es que tenemos bastantes sellos, yo por lo menos, y bueno, pues eso es un poco el viaje, yo creo que no me dejo nada, si me queréis preguntar algo, me lo dejáis en los comentarios, que yo os intento contestar, porque yo creo que os he contado lo del transporte, para moveros por allí, que la Oyster es una buena opción, y os vale también para los autobuses, no sé si os, entonces os vale para el metro y para el autobús, está bastante bien, lo de los 2x1, que no se os olvide, si vais a ir, sacaroslos, que es un ahorro importante, eso sí, los 2x1 son para los trenes del, como se dice, Greenwich iba a decir, de Gatwick Express, vale, si cogéis el tren de, si vais hasta Gatwick, que os va a suponer un ahorro más grande que si vais a Hero, porque es como el aeropuerto principal y son más caros los vuelos hasta allí, pues ya sabéis que igual, el ahorro es importante, porque yo creo que el tren te vale 28 libras, 28 libras creo que vale por persona, y luego, imaginaros que entráis a los 3 sitios estos que hemos entrado nosotros, pues nosotros nos ahorramos 20 libras, 18 y 25, vamos, salía rentable, y el tren es que tarda media hora, es que no tarda más, no es una cosa que digan, y además que va bien, va allí sentado, no para, el tren está estupendo. Ah, una cosa, lo que sí que me ha llamado la atención de Londres es que las papeleras es complicado encontrarlas, a veces había, pero no muchas, yo como he estado mala, tenía que tirar los clines y yo decía, madre mía, no hay papeleras en esta ciudad, está muy limpia, pero no hay papeleras, no sé, no sé cómo lo hacen, eso sí, una de las veces estaba en el andén cuando fui a coger el tren de Gatwick para volver ya al aeropuerto, y fui a un policía y le dije, ¿dónde hay una papelera? y el policía me dijo, uy, lo vas a tener difícil, y dije, joder, si eso lo dice la gente de aquí, ¿cómo va a ser esto? y al rato vi a una señora con una bolsita que iba pasando para que la gente le echara el papel, y dije, ah, pues fíjate, igual es que esto es así, no sé, eso es una anécdota que me resultó interesante. Y otra cosa, baños públicos, los baños públicos es algo que, no sé, no abundan los baños públicos allí, es más, en las estaciones tienes que pagar, y en los restaurantes tienen código, en algunos, en la mayoría de ellos, en los que yo he estado, tienen un código que si consumes te dan el numerito para que metas, eso sí, baños públicos como tal, no, en la abadía, por ejemplo, si vas y tienes la entrada, tú puedes entrar al baño, si no tienes entrada, no puedes entrar al baño, así más sitios, bueno, pues en el British sí hay baño, pero claro, el British, a deciros que los museos allí son gratuitos, eso está muy bien, el British Museum es gratis, la National Gallery es gratis, o sea, eso sí tienen baño, o sea, ahí eso es bien, pero, bueno, a mí la verdad es que me parece muy bueno eso, porque el British Museum, la verdad es que me dio mucha pena, porque no tenía tiempo para dedicarle, para estar allí, disfrutar del sitio en sí, y bueno, ah, y que no se me olvide, lenguaje, que creo que es un punto importante, a diferencia de Nueva York, en el viaje a Nueva York había muchísima gente que hablaba español, bueno, pues español más bien mexicanizado, pero español, tú cuando te hablas mexicano también entiendes, eso es así, con los mexicanos nosotros nos entendemos perfectamente, aunque tengamos algunas palabras un poquito distintas, pero te entiendes, en Nueva York era muy fácil encontrar hispanos por todos sitios, entonces, bueno, pues realmente que más te da que sea argentino, te entiendes, algunas palabras las usamos un poco diferentes, pero realmente nos entendemos, y en Nueva York había eso, si ellos te veían que el inglés no era tu lengua materna, o que no dominabas muy bien el inglés, te hablaban automáticamente en castellano, eran gente como muy, bueno, pues si no sabes este, vamos a hablar este, y a mí eso me pareció muy bueno, pero, bueno, cuando vas a aprender el idioma, igual no te viene tan bien, en el caso de Londres, lo que sí que he visto es como que son muy relajados, en ese plan, en plan de, bueno, todos van a aprender inglés, yo no voy a hacer nada, yo no tengo que estudiar nada, no tengo que aprender nada, bueno, tal es así que cuando llegué al British Museum me sorprendió enormemente que las descripciones de los objetos, o, bueno, pues de la piedra roseta, o de las puertas falsas de las pirámides, estaban todas en inglés, todo, o sea, si sabías inglés, muy bien, pero si no sabías inglés, no te ibas a enterar de nada, y en parte, a ver, si es cierto que tienes que saber inglés, porque, bueno, es como el idioma universal que todo el mundo sabe, perfecto, pero me parece mal, no sé, me parece mal, me sentí mal en plan de, vale, yo sé inglés, pero hay gente que igual no sabe inglés, y no tiene por qué saberlo, porque yo aquí voy a cualquier museo y está mínimo en cuatro idiomas, mínimo está en castellano, en inglés, bueno, si vas aquí en Euskadi, en euskera, lógicamente, es suyo lengua, en francés, en portugués, o en italiano, o en alemán, pues lo suyo, lo que tiene que ser, hombre, un poco así, para todos, ¿no?, que tampoco te cuesta tanto poner el cártel, bueno, pues nada, esto todo en inglés, o sea que si no sabes inglés, llévate una guía o algo, o bueno, te coges la audioguía del British, para que te vaya contando algo en tu lengua, porque si no, no estaba en las descripciones, en la National Gallery, igual, y la verdad es que eso me llamó la atención, porque, bueno, pues estás acostumbrada a ir aquí a los museos y ver que se ponen diferentes lenguas, y que ellos no lo hagan, me pareció un poco, bueno, deciros que en el tiempo que estuvimos en Londres, creo que no hablamos en castellano, con un señor mexicano, que vino a preguntarnos, un señor mexicano, sí, es que la lengua une mucho, había un señor mexicano en el aeropuerto que no se aclaraba mucho hacia qué puerta tenía que ir, y vino a preguntarnos, sí, la verdad es que la lengua es algo que une bastante, es un nexo importante, y aunque tú entiendas y puedas defenderte en la otra lengua, no es lo mismo, no es lo mismo, así es que, bueno, pues eso, ese señor y un policía, un policía porque hubo una de las veces que yo estaba hablando con un policía en inglés, pero claro, cuando quería hablar con Fran, yo hablaba en castellano, entonces, como que este cambio era un poco complicado para mí, en plan de, porque había veces que me descubrí hablando con Fran en inglés, y yo decía, pero qué hago, claro, porque cuando estás hablando con una persona, luego cambiar al otro registro, cuesta, y, bueno, pues ese señor, a mí me llamó enormemente la atención, pues me dijo, yo comprendo un poco, y dije, onda, mira qué majo, así es que, bueno, pues siempre hay algunos que sí, la verdad es que se, que les gusta aprender y que aprenden idiomas, así que, bueno, pues está bastante bien, ¿no? Pues igual que nosotros aprendemos, ellos también, y, pero no era lo normal, por norma no, no hablaban castellano, por norma no, así es que, si tenéis pensado ir, yo os recomiendo que un poquito de inglés, igual es necesario, más que nada, porque, os voy a contar algo que nos pasó, la verdad es que me parece muy mal, porque se aprovechan de la gente, y tampoco, tampoco está bien, cuando fuimos a Nueva York, al coger el avión de Nueva York a Cancún, los de la compañía aérea, a la otra pareja de novios que venía con nosotros, querían cobrarle por la maleta, no sé cuánto dinero más, no sé si eran 50 dólares, o una cosa así, bueno, el caso es que le querían cobrar más dinero, porque decían que no estaba incluida en su billete, y claro, ellos como estaban al lado de nosotros, estaban allí a nuestro lado, nos dijeron, pero a vosotros os van a cobrar esto, y nosotros no, y claro, es que el billete y el viaje era el mismo, vamos, era parecido y lo habíamos sacado igual, decía, pero por qué a vosotros no y a nosotros sí, pues la diferencia era clara, ellos no hablaban nada de inglés, y nosotros estábamos hablando en inglés, entonces claro, ellos vieron que, el hombre se hizo el tonto, el que estaba allí en el mostrador en Nueva York, como que no sabía castellano, y cuando nos vio que nosotros acabamos de hacer el check-in de nuestras cosas, y nos fuimos con ellos a hablar con el señor, y empezamos a hablarle en inglés, entonces ya, el al lado también sabía castellano, digo, anda, qué casualidad, ahora este también sabe, digo, cómo puede ser, y al final, no tenían que cobrarle nada, y en Londres, al hacer el check-in para volver hacia acá, igual, la chica del mostrador, nada, está ni idea de castellano, que digo yo, chica, si estás atendiendo un vuelo que va a Madrid, que menos, que saber castellano a la que pongas allí, bueno, pues nada, esa tampoco, y nosotros le decíamos que no, que la maleta estaba incluida, que como no iba a estar incluida, la hemos traído para acá, y no nos la vamos a llevar, y que andamos con ella, la dejamos aquí, entonces, bueno, el caso es que ella decía que no estaba incluida, que a ella no le salía, bueno, nosotros, con ellas mismas, todo esto en inglés, nos fuimos a atención al cliente, allí en Gatwick, y la chica de atención al cliente, nos dijo que no nos preocupáramos, que estaba incluida, que salía allí, nos hizo una nota, se la llevamos a la otra, y todo, arreglado, todo esto en inglés, por eso os digo que, igual es importante, el lenguaje un poco, dominar un poquillo así, el inglés, aunque sea, de momento, porque es por donde me he movido, no sé si luego, si voy a Alemania, me van a hablar en alemán, y no me van a, nada, los alemanes saben inglés, seguro, así es que bueno, yo os cuento mi anécdota, la dejo ahí, que la verdad es que me parece bastante mal, que se aprovechen de la gente, en esta situación, porque no debería ser así, pero bueno, eso ha sido, mi viaje a Londres, y os voy a enseñar, lo que he comprado, que ha sido poco, he comprado pocas cosas, porque ya veo que como, a ver, en la tienda de, en la tienda de Rubberstam, compré, este pack de sellos, de Penny Black, que la verdad es que me encantan, estos sellos, y son unos muñequitos, súper amorosos, y bueno, pues me hizo mucha ilusión, y me lo compré, y estos me costaron 16 libras, bueno, 15,95 libras, 15,95 libras, así redondeando, yo creo que son unos, 16,17 euros, veis lo que os digo, que barato no es que sea, entonces bueno, pues estos sellos, de Penny Black, y, y luego necesitaba, para un sello, que me había comprado en Nueva York, fijaros, todavía el sello, estaba por ahí, y no lo había podido utilizar, porque me faltaba, el Edmont, vale, esta cosa, que diréis, pero si esto lo puedes comprar en España, Ana, pues sí, la verdad es que lo puedo comprar en España, que lo tienen en las tiendas de España, pero siempre se me olvidaba, y entonces, estando allí, me acordé y dije, uy, igual esta gente, tiene un tamaño más pequeño, que no sea el A4, que es este, bueno, primero una odisea, para explicarle a la mujer, que no quería tan grande, que ella me estaba diciendo en inglés, no, si lo puedes cortar, y yo, ya, 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 no sé que lo puedo cortar, pero es que lo quiero más pequeño, que el sello es pequeño, y me decía, no, pero esto lo guardas y para otra vez, y yo, que lo quiero más pequeño, y nada, ella se vía con lo suyo, yo creo que pensaba que es que no la estaba entendiendo, pero bueno, el caso es que, nada, que al final esto, que como no era más pequeño, me costó 4,25 libras, y ya me lo compré, porque dije, bueno, no voy a hacer un pedido a alguna tienda solo para esto, porque la verdad es que siempre se me acababa olvidando cuando tenía que pedir, entonces, bueno, pues, el ezmón, los que no sepáis lo que es el ezmón, el ezmón se le pone a los sellos que vienen sin montar, que es como, es como foal, y que tiene una parte que se adhiera al metacrilato, y entonces esos sellos que vienen sin montar, que compramos solo lo que es el sello, la parte de, de silicón, bueno, no es de silicón, es más bien de, como de caucho, ¿vale? Esos que son así de caucho, que no tienen la parte blandita, bueno, pues se le compra esto, que se pega, y se pone, os haré un vídeo, porque creo que alguna me habéis preguntado alguna vez como hacerlo, os haré algún vídeo de esto, que es súper sencillo, y así lo veis, como tengo que montar el de Estados Unidos, no hay problema, y bueno, luego lo que os decía de las revistas, me cogí, y la verdad es que me las cogí, porque me llamó la atención, más que, me llamó la atención el que trajeran cosas, es que era como, guau, mira, no las he querido abrir para que las vieseis, esta, ¿vale? Me cogí esta revista, que se llama Creative Stamping, y mirad, me encantaron los sellos que traen, fijaros que pad de sellos, por detrás, todo eso es un pad de sellos, pone aquí que está valorada, mirad aquí, ¿veis? Ahí pone, valorado en 25 libras, y me costó 6 libras, digo, ostras, que bien, y bueno, aquí tiene más cosas por dentro, no sé, no la he querido abrir, porque he dicho, os la voy a enseñar para que veáis, lo que os decía, de que tú puedes ir a una tienda, o comprarte una revista del cotillo, o comprarte esto, que oye, a las chicas que hacemos scrap, pues a las chicas y a los chicos, que a todos los, eso es más divertido, que ver la vida de con quién se lia uno, o con quién se lia otro, ¿no? Sí, y la otra que cogí fue esta, eso lo compré en la tienda que os decía, del British Museum, Blade Rubberstam, creo que se llama, esas tres cosas, y en la tienda había más cosas, lo que pasa es que eran tintas, había rotus, había muchos sellos, había cosas de Navidad que las tenían de oferta, lo que pasa es que es lo que yo os digo, que el precio al cambio con nuestra moneda, no era tan económico, y bueno, mirad este que trae aquí, trae unos dice, unos dice que es una mariposita, esta mariposa se parece mucho a la de Martha Stewart, y luego trae aquí uno que pone With Love, otro DAI que pone With Love, y bueno, pues la verdad es que está bastante bien esta revista, esta pone que tiene tres en uno, tarjeta y un set de DAIs, y que está valorada en 20 libras, y te costaba 6 libras, si pone el regalo de Dove Craft, o un papel de Project Book, o sea, un libro de esto, que yo creo que son papeles los que trae, no sé, ya os contaré, esto, y no compré más, bueno, pues estas han sido todas las compras que he hecho en Londres, la verdad es que no he comprado mucho, porque realmente acababa de tener un montón de regalos en Reyes, y la verdad es que no los había utilizado aún, y comprar más cosas me parecía un poco excesivo, aparte de que, bueno, pues no vi nada que me gustara como, a tal punto de enamorarme, a ver, cuando llega un momento en el que tienes muchos sellos, realmente buscas ese sello, que digas, quiero un sello que me guste mucho, mucho, y un sello como tal, bueno, pues los de Penny Black me gustaron mucho, mucho, pero no vi ninguno que me llamara la atención, y que dijera, que bonito este sello, me lo tengo que llevar, no vi más, entonces, bueno, pues no compré nada más, así es que, esto ha sido todo de mi viaje a Londres, os lo cuento por si alguno queréis ir, bueno, pues que sepáis esos pequeños tips, que por lo menos a mí me han sido útiles, y espero que a vosotros, si pensáis hacer el viaje, os sean también de utilidad, y aparte, bueno, pues no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, darme un dedito arriba, suscribiros al canal, ahí debajo tenéis un botón rojo, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces, sed felices, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!